¿Qué? ¿Tiene una habitación? 9.29 Vamos a ver cómo es Por acá Tenemos El Libium El banyum Está bonito, está bonito El bañadito Hello, water flow Televisión más o menos de 50 pulgadas Dos camitas Itas, itas, itas Y una vista A la playita Qué bueno Se ve de día Muy bonita la camita Y una vista Un 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 Un